El Fiscal General del Estado instruyó a conformar comisiones de fiscales para investigar denuncias de corrupción e irregularidades en instituciones estatales como la Fuerza Aérea Boliviana y la ASFI. El proceso de investigación en todos estos casos de construcción que han sido puestos a conocimiento del Ministerio Público, tenemos este caso de los vuelos por uso indebido de bienes, se denuncia que ha sido presentada en la Fiscalía de Tarija y ha sido declinada por la Fuerza Aérea Boliviana y la ASFI.